Leonor Hilda Ochoa tiene un cuadro de demencia tipo Alzheimer. Su mirada cambiaba. Era como si ella soñara a través de mí. Se quería comer el mundo. ¡Ándale! ¡Atrévete! ¡Ten confianza! ¡Quiero verte volar! Pero se le olvidó que para ser piloto aviador tienes que medir más de 1.70. Y es que el amor de una madre no sabe de medidas.